Ya, muéstramela. Estaba oscuro para ver, pero estoy seguro que fue un lobo. Un lobo te mordió. Ajá. No, no lo creo. Lo escuché aullar. No, no es cierto. ¿Por qué dices no es cierto? ¿Cómo sabes? Porque en California no viven lobos, ¿sí? No en 60 años. ¿En serio? Claro que es en serio. No hay lobos en California. Bien, si no me crees lo del lobo, definitivamente no me creerás cuando te diga que encontré el cuerpo. Estás bromeando. No lo creo. Tendré pesadillas durante un mes. Oh, por Dios. Esto es asombroso. En serio, esto será lo mejor que le ha ocurrido a esta ciudad desde el nacimiento de Lidia Martin. Hola, Lidia. Luces bien para ignorarme. Tú eres la causa de esto, ¿sabes? Ajá. Por hacerme un nerd como tú. Soy nerd por asociación. Me llaman nerd por ti. Como todos saben, se encontró un cadáver en el bosque anoche. Y estoy seguro de que sus mentesillas viven con macabros escenarios respecto a lo que ocurrió. Pero estoy aquí para decirles que la policía tiene a un sospechoso en custodia. Lo que significa que ahora pueden prestar su dispersa atención al programa del semestre que está en sus escritorios. Mamá, tres llamadas de mi primer día es un poco exagerado. Todo menos una pluma. Por Dios, olvidé mi pluma. Sí, mamá. Te amo. Disculpa por hacerte esperar. Dime, decías que no creciste en San Francisco. No, pero vivimos ahí más de un año. Algo inusual en mi familia. Esperemos que Vicon Hill sea tu última parada por un tiempo. Chicos, ella es estudiante nueva, Alison Argent. Por favor, háganla sentir como en casa. Gracias. Comenzaremos con el libro de Kafka, Betamorfosis, en la página 133. Gracias.